¡Chicos! ¡Hola! Vamos a cantar, ¿no? ¡Mamadito! Tengo dos manitas chiquitas bonitas, que cuando las muevo son maripositas. Con ellas me baño, me visto y me peino, y mis zapatitos yo puedo luchar. Cuando se agrave, me abribe, 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 me abribe. Yo con ellas, pero nunca debo olvidar, que mis dos manitas limpias al besar. Tengo dos manitas chiquitas bonitas, que cuando las muevo son maripositas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!